Star Wars es una de las franquicias más conocidas por propios y extraños, y ni se diga en el mundo de los videojuegos, y con eso en mente tenemos Hunters, un juego que incursiona en el ámbito móvil, pero ¿de qué va? Yo hoy te cuento. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Star Wars Hunters es un juego shooter online en modo arena traído a nosotros por Zynga, de 4 vs 4 o 3 vs 3 según sea el caso, en tres modos de juego. Control, que consiste en mantener la zona marcada hasta conseguir la meta de puntos para ganar. Hoodball, un modo similar al deporte donde los dos bandos se disputan un balón para meterlo en la zona contraria para conseguir cinco anotaciones y ganar, o meter más anotaciones que el equipo rival al finalizar el tiempo de la partida. Y el modo escolta, que basta custodiar y mantener una nave hasta su destino, manteniéndose lo más cercano a ella posible. Esos tres modos los podrás jugar en escenarios icónicos de la franquicia, como Tatooine o el bosque de los Ewok, que si eres fanático de la saga será un gran fanservice, pero si no, esto tal vez te puede importar poco. Los mapas se adivinen en plataformas donde encontrarás ítems que te dan salud o velocidad, que puedes escalar para ayudarte durante la partida. Contaremos con una plantilla de hasta 13 personajes divididos en daño, dedicados al ataque de larga o corta distancia, apoyo, médicos que nos curarán y proveerán fuego a discreción, y tanques. Estos últimos siendo bastante resistentes y causadores de gran daño. Y es que aquí el equipo se debe conformar de uno o dos personajes de daño, un tanque y un médico. Los personajes, dependiendo de su facción, tendrán habilidades únicas que se usan una vez cada cierto tiempo, por lo que debe ser precavido para saber en qué momento es bueno usarlas, ya que ayudarán mucho en la partida. Entre los personajes podemos ver a una Sith, un Jedi, guardias imperiales, soldados de la república y algunos cazarrecompensas. No hay ningún rostro muy conocido, por lo que por esa parte deja que desear. Otra cosa negativa es lo caótico que se puede tornar a veces los enfrentamientos, lo que puede hacer que en más de una ocasión te pierdas entre tantas luces y destellos. Si bien es comprensible dado la naturaleza de la saga, un poco más de claridad se agradecería para no andar gastando ataques a lo tonto. Por último, y ya para terminar con lo negativo, el juego no te permite personalizar tu HUD, y es que sabemos muchos que jugamos shooter en nuestros móviles y estamos acostumbrados a jugar a tres o más dedos, pero en Hunters eso por ahora no se puede, por lo que optamos por la opción de disparo y ataque automático, lo que hace que perdamos cierto encanto. Fuera de esos problemas, la dinámica del juego se siente bastante interesante, ofreciendo combates trepidantes tanto de cerca como a largas distancias. Gráficamente es un juego que si bien no es espectacular, tampoco decepciona, entregando escenarios pequeños pero bastante complejos lo suficiente para adaptarse a diferentes estilos de juego, haciendo que cada partida se vuelva un caos que puede divertir a muchos. En general podríamos decir que Star Wars Hunters cumple en lo general para ser considerado un buen juego, aunque si se siente un poco vacío en comparación de personajes y modos de juego, ya que Star Wars es un universo que da para mucho más, y aquí se siente un poco corto. Aún así, el juego por ahora se encuentra en Early Access, por lo que podremos ver más cambios más adelante, que nos den esa esencia de inmersión en este vasto y gran universo, por lo que por ahora es un buen juego con potencial hacer mucho más. Por lo que te dejaré otros dos videos aquí arriba para que crezcas tu galería de juegos o te informes de los nuevos lanzamientos que están por llegar. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.